Abu Saeed al-Khudri Que Allah esté complacido con él Relató que escuchó al mensajero de Allah La paz y las bendiciones de Allah Sean con él decir Quien de vosotros ve algo incorrecto Que lo cambie con su mano Si no puede hacerlo así Que lo cambie con su lengua Y si tampoco puede de esa manera Que lo cambie con su corazón Y esto es lo más débil de la fe Altyazı M.N.